... Buenas tardes a todos. Yo trabajo como jefe de prensa de la facultad desde 2008 y en parte estoy en la facultad por Matías, así que miren si lo conoceré. Matías era presidente del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios. Yo después fui secretario de él, fui vicepresidente, trabajamos juntos mucho. Tiempo y en 2006 Matías nos propuso hacer una carrera de periodismo agropecuario, una carrera que se convirtió en bastante menos que eso, un curso de 12 meses que se hizo en la facultad de agronomía. Lo trabajamos juntos, después con Karina Álvarez, también docente de acá, con Roberto Fernández que estaba por acá hasta recién. Y bueno, hoy es un curso que hasta hace muy poquito se siguió dictando y fueron varias camadas de periodistas que surgieron de ahí. Al año siguiente yo empecé a trabajar en la facultad y en parte fue gracias a Matías por ese trabajo. Matías es periodista de investigación, cubre el sector agropecorio desde hace ya cuánto tiempo, 20 años. Hizo investigaciones bastante reconocidas. La última quizás, o la última que yo conozco, es un libro que estuvo bastante venta. Bueno, fue exitoso, ¿se puede decir? ¿Fue un best-seller? Bueno, un libro sobre Che Garay, en donde él contaba todo el paso, la historia de este funcionario y lo que dejó en el campo en los últimos años. Matías, además, fue presidente del Círculo Argentino de Periodistas durante muchos años, periodista de Clarín, y hoy sigue trabajando, no desde el suplemento agropecuario, sino desde las páginas centrales del diario, desde la sección del país. Yo te quería invitar, Matías, a empezar a charlar desde el momento en que iniciamos capacitar este curso de formación en periodismo agropecuario, porque me acuerdo que en ese momento, cuando diseñamos el curso y cuando hicimos un video introductorio de una de las clases, hablábamos de qué era el periodismo agropecuario en ese momento. Era un periodismo previo a la 125, que era pum para arriba con el sector agropecuario, casi un vocero de las nuevas tecnologías que se iban saliendo al mercado, en las que siempre parecía que el sector crecía, crecía, crecía. Habían cuestiones que por los periodistas no eran tan tocadas como las cuestiones sociales. Eso es lo que decíamos en ese video introductorio, que era la materia de ética periodística. De esa parte ahora pasó mucho, porque era un país distinto, por lo menos en el vínculo con el sector agropecuario. Hablábamos de 2006, 2007. Yo creo que sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo creo que sí, que era un... No, no sé si era un país distinto, era un país con otro horizonte. Hay que acordarse que en 2005, por ejemplo, Argentina batía récord de exportación de carnes. Yo no ubico tanto el quiebre del horizonte, de las perspectivas que tenía el sector agropecuario en 2008, como hacen muchos con el tema de las retenciones móviles, sino que lo ubico claramente el 11 de marzo de 2006, que es el día que Néstor Kirchner decide compulsivamente cerrar las exportaciones de carne, desoyendo, rompiendo una tradición económica, cultural y social e industrial muy fuerte de la Argentina. De hecho, la industria argentina, la primera industria argentina tiene que ver con las vacas, es la del cuero, la de la salazón, la segunda industria tiene que ver, o la tercera será con la lana, y la tercera será la de la carne vacuna, la industria frigorífica. O sea que toda la estructura industrial de la Argentina fue creciendo en base al negocio de la carne, y entonces, ¿por qué la ruptura? Porque era una medida muy violenta, tomada contra mano de la tradición, y tomada contra mano de lo que aconsejaban los técnicos. Y entonces me parece que en ese momento hay un momento de quiebre para el sector agropecuario, que se profundiza después con las retenciones móviles y la disputa aquella, pero es el origen muy claro, y el quiebre está dado en que la política asume actitudes en contra de la tradición histórica, y en contra de también, y básicamente de la razonabilidad técnica. Y a partir de perder ese eje, que me parece que en realidad desde ese punto a esta parte ha sido todo conflicto, y ver cómo desenredamos un poco esa lógica de confrontación. Que hasta aún hoy, digo, más atenuada, perdura, y como que marca todas las situaciones. Yo no sé si cambió tanto el periodismo, creo que cambió la posición del periodismo agropecuario, y la percepción que podía haber sobre el periodismo agropecuario. Que es cierto, digamos, que nosotros cuando lanzábamos ese curso, decíamos hay que preparar y capacitar o darles nuevos ingredientes a los periodistas agropecuarios, partíamos de un diagnóstico muy triste quizás, que era concebir al periodista agropecuario como un ser sin capacidad de crítica hacia el propio sector sobre el cual comunicaba. Es uno de los principales vicios, no solo de los periodistas agropecuarios, de todos los periodistas en sí, digamos, involucrarse tanto en la información que pasás a ser casi un vocero del sector sobre el cual informás o perdés la capacidad de criticarlo. Y es cierto que ese periodismo agropecuario tan complaciente con el sector sobre el cual comunicaba, y no me estoy refiriendo solamente a las entidades rurales y de los productores, las gremiales. Básicamente había como dos ramas del periodismo agropecuario hasta ese momento, que era uno más volcado o más dependiente financieramente de los medios, de las entidades, de las gremiales agropecuarias, y otro que nace en los 90 con mucha más fuerza, muy dependiente de las empresas proveedoras de insumos. También, yo te pongo un paréntesis ahí también, un periodismo que venía más de ingenieros agrónomos haciendo periodistas y periodistas que se empezaron a sumar. Yo creo que a partir de 2004, cuando me sumé yo, empezaron a haber también un montón de periodistas, ¿no? Bueno, yo creo que hay un primer hecho disruptivo que es la crisis de 2001. La Argentina en una profunda crisis política, básicamente, económica, como contrapreso a esa crisis política, y de golpe la crisis brutal que vuelve a provocar que los argentinos miren hacia su economía real. Porque en los 90 cuando escribíamos, la lógica de los medios de comunicación era bastante perversa. Y tenía que ver con la lógica de la economía en general. Es innegable que en los 90 hubo un retroceso formidable en los sectores productivos respecto de sectores de servicios y sectores financieros, empresas privatizadas, que venían a comunicar con una lógica de éxito. Y esto era muy frecuente. Y yo creo que es una de las grandes taras del periodismo agropecuario todavía. Se comunicaba desde el éxito porque las privatizadas querían decir que toda la privatización había sido exitosa. El sector financiero era la panacea de los negocios, las inversiones, los capitales que entraban y salían del país. Y había un fuerte retroceso en los sectores agropecuarios y los sectores industriales. La cantidad de industrias que cierran en los 90 y la crisis de 2001 en realidad expresa que la economía real, digamos, que toda esa burbuja financiera, las punto com, a finales de los 90 que se vendían a mil millones de dólares, todo, explota y queda la Argentina desnuda en pelota sin políticos capaces de afrontar la discusión sobre el país que quería. Porque, a ver, lo que se discutía, ¿por qué cae de la rúa? De la rúa cae porque no es capaz de tomar la decisión de devaluar. Es el político que no logra asumir el diagnóstico sobre la realidad que tiene y no instrumenta, digo, entonces dura con el verso de la convertibilidad todo lo que dura y aguanta y perdura, a ver cuánto duramos. Y en realidad entonces es el perfil de político que está ahí para perdurar y no para tomar definiciones que alteren el rumbo de los acontecimientos. Todos sabían a esa altura de la historia que la convertibilidad era una pésima política económica que estaba destruyendo los sectores productivos, que estaba provocando incontables consecuencias sociales y la clase política, en vez de discutir cómo resolver ese tema, podía ser devaluando, o que es la solución brusca de la crisis, o podía ser con soluciones programáticas en otro sentido, digo, que tiendan a recuperar o a equilibrar la cancha entre sectores financieros, entre deuda social y sectores productivos, bueno, el de la Rúa es el paradigma de tipo que no decide, que no enfrenta la realidad y que intenta perdurar discutiendo otras cosas. Discutiendo, por ejemplo, colateralmente, lo que fue la famosa ley Banelco y los sobornos en el Senado, la reforma laboral, cómo, digamos, resolver tangencialmente la crisis. No hay que discutir sobre economía real, sino discutir cómo reducir las cargas patronales de los salarios de los laburantes para que no sea tan grave la situación. Es una política de parches. Y finalmente, bueno, ahí, en los 90, ante este auge economicista, financiero, de servicios, todo, el periodismo agropecorio tenía muy poco espacio. Muy poco espacio en los medios, muy poca consideración en las redacciones, en las radios, todavía hoy la sigue teniendo. Pero a partir de 2002, yo recuerdo bien, digamos, a mí me convocan desde la sección central del diario porque lo que se estaba produciendo era un vuelco fenomenal que se tradujo en lo que vivimos todos a partir de 2003, 2002, 2003, que fue la reactivación de la economía argentina empezando por el sector agropecuario, por los sectores productivos. Y entonces la consideración del periodista agropecuario en términos... Había que buscar gente que supiera hablar de economía real. O sea, estaban los Bonnelli, había... Estaba lleno de todos esos periodistas que te contaban los balances de la bolsa de comercio y qué fabulosos que eran hasta ese momento, las privatizaciones, cómo se vendía el IPF, cómo los bancos españoles se embarcaron en el país, todo, pero no había nadie que supiera que la bolsa de cereales movía mucha más plata que la bolsa de comercio de Buenos Aires. Y cotidianamente todavía lo sigue haciendo. Entonces, cargamos con este prejuicio. No digo que este prejuicio haya mejorado, pero claramente lo que sucedió es una reivindicación del periodista que sabía sobre los sectores productivos que habían renacido como el ave fénix de las cenizas. Entonces, eso de 2003, 2004, ahí empieza a haber periodistas de oficio, periodistas, no tanto ingeniero agrónomo devenido periodista comunicador, sino periodistas interesándose en el agro. Y eso es la camada de Juan. Y la camada de varios otros, que es eso, Paula López en el cronista, Julieta Camandone en ámbito financiero, Alejandra Grova, Roderick McLean, Fernando Bertelo en La Nación, Cristian Mira en La Nación, son todos, en general, gente que viene del palo periodístico y se interesa por el sector agropecuario porque el sector agropecuario cobra otra significación en la vida cotidiana de los argentinos. Las primeras notas que se escribían en ese momento sobre la reactivación de la industria automotriz siempre decían lo mismo, se venden, se producen más autos pero porque se venden más camionetas. Y quien estaba comprando camionetas era el sector agropecuario, claramente. Y entonces, en ese redibujo violento del país que teníamos los argentinos a partir de la crisis, hay una serie de profesionales que cobran algo más de dimensión aunque no se resuelve el asunto. ¿Qué sucedió? Bueno, Bonelli aprendió un poquito más y se recuperaron rápido. Pero lo que quiero decir que en 2005, cuando nosotros en 2006, cuando empezamos a discutir esto, de capacitar a los periodistas, teníamos que había una cierta profesionalización del periodismo agropecuario pero a la vez había todavía en convivencia con periodistas muy defensores del gremialismo agropecuario, rural, muy dependientes, muy de ponerse la camiseta en el sector. Un poco más voceros que periodistas. Más voceros que periodistas, muy poco críticos. Y había otros periodistas que quizás eran los agrónomos devenidos a periodistas, más encerrados en los suplementos agropecuarios, en las revistas tipo Chacra, Supercampo, que en realidad escribían mucho más permeablemente a los intereses económicos, no tanto a los intereses económicos de los productores, sino de la cadena agroindustrial en sí, digamos, los vendedores de insumos. A mí cuando me vinieron a proponer que viniera a hablar, me entusiasmó y me dijeron qué título le ponemos, la importancia de comunicar. Y yo dije, no, no le pongamos la importancia de comunicar, pongámosle la necesidad de comunicar. Y sobre esto quería hablar un poquito hoy. Porque tiene que ver con esta línea, digamos, de preparar periodistas del lado del periodismo, digamos, profesionalizar cada vez más lo que se hace, conservar el espíritu crítico, ser permanentemente antipático, no ser parte de la familia agropecuaria. Eso es uno de los pocos orgullos que tengo de mi paso por el periodismo agropecuario. Hace 20 años empecé en la agencia Telam, después seguí en Clarín Rural, me peleé con Huergo, me rescataron el suplemento del país y aquí estoy, digo, me comí, me comí. La crisis de la aftosa en 2001, la escribimos con Franco Varice, con Daniel Raffo en la agencia Telam, escribió, nos decían, traidores a la patria, nos decía el secretario de Agricultura, Arturo Verón Garay en ese momento. Me comí, el cierre de las exportaciones de carne, me comí la crisis de 2008, y todas las cosas que me dijeron después. Me comí la pelea contra los medios del Grupo Clarín, entre el gobierno y el Grupo Clarín. Pero si hay algo que me, a pesar de todo lo que me han dicho, en tantas coberturas sensibles, me pueden haber dicho desde Cipallo, Gorila, Vendepatria, traidor a la patria, lo que sea, pero nunca me dijeron prensero del sector, y este es uno de mis grandes. O sea, nunca fui considerado parte de la familia agropecuaria. Esto tiene que ver con esa otra discusión, cómo los periodistas nos acercamos al sector agropecuario como materia de comunicación. Esto es una tarea que tenemos que hacer nosotros cotidianamente, no ser complacientes con el sector, ser sumamente críticos, y todo lo que tenemos que hacer, y para eso este proyecto que prosperó y durará lo que tenga que durar, pero yo creo que es necesario profesionalizar el periodismo agropecuario, es nuestra tarea. Ahora, la consigna de esta charla era un poco otra, digo, el sector debe comunicar, necesita comunicar, le sirve comunicar, ¿por qué comunica mal? Digo, si estamos planteando un panel de estos es porque pensamos que comunica mal. Yo soy un periodista, digamos, yo agarro en todo caso la gacetilla que me envía el sector, tomo lo que me interesa a mí o lo que creo que es hecho noticiable y lo convierto en noticia. Esto es un oficio. Ahora, no tomo yo la decisión de comunicar desde el sector, yo no soy el que hace la gacetilla. Y entonces lo que me parece que tenemos que discutir acá y que en función de que todos son estudiantes y van a ser futuros agrónomos, veterinarios, gente vinculada con el sector agropecuario desde el lado profesional, es si es necesario comunicar, si hay errores en la comunicación. Como nosotros empezamos la charla asumiendo los errores del propio periodismo, el periodismo prensero, el periodismo de insumos, el periodismo muy encerrado en la defensa corporativa del sector y podemos hablar de esto, me parece también tengo cierta autoridad para criticar al sector y esto me parece que es lo más rico de esto. ¿Y por qué cambié la palabra? La palabra que era el sector debe comunicar por necesita comunicar. y porque yo me imagino a cualquiera de ustedes dentro de 5 o 6 años trabajando, haciendo sus primeros trabajos en una estancia en, qué sé yo, en el sur de San Luis, lejos, aislados, apostando a la cría de vacunos, un sistema más o menos intensivo, engorde ahí, bueno, con técnicas nuevas, tecnologías que probaron en la facultad, que más o menos le gustaron, que están ensayando, alguna pastura rara. Y viene el tarambana de Néstor Kirchner, que cierra las exportaciones de carne, cuando ustedes están haciendo un ovillo gordo. Por eso puse a necesitar. Porque el sector necesita imperiosamente empezar a comunicar de otra manera lo que hace, lo que necesita, lo que siente, lo que piensa. Porque si no, está a merced de cualquier tarambana que venga y cambie la regla de juego del día para otro. Porque cualquier sector productivo necesita estabilidad, políticas de Estado, previsibles. Y estamos en la Argentina de los últimos años, como teníamos al tarambana de De la Rúa, que no era capaz de afrontar y de asumir la discusión real ante un país que se le desintegraba, estamos a merced de una manga de tarambanas. Y esto creo que es lo que cambió de 2005 a 2006. Ese quiebre del cierre, por eso yo le asigno tanta importancia al cierre compulsivo de la exportación de carne. Ese día estábamos en la Expo Agro, todos los periodistas agropecuarios estábamos en la Expo Agro, que no sé si era Expo Agro, Expo Chacra, no sé cómo se llamaba, Feria Agro. Pero estábamos todos ahí y estaba Miguel Campos que era Secretario de Agricultura y Felisa Michelli que era Ministra de Economía. Por supuesto, ante los rumores de que iban a cerrar las exportaciones de carne, nosotros todos le preguntamos al Ministro de Economía y al Secretario de Agricultura y dijeron, no, a lo sumo vamos a algún corte, quizás algún tipo de animal o algún tipo de corte, el lomo, cualquier técnico decía lo que hay que hacer es prohibir en todo caso las exportaciones o mover las retenciones de los cortes que vos querés que queden en el mercado interno y dejar salir los lomos más baratos y hacer un esquema tipo el de Uruguay hoy. Esto es lo que decían los subfuncionarios, off the record. Y me acuerdo que Felisa Michelli tomó el helicóptero y al ratito, había estado dos horas diciendo, hace dos horas antes diciendo esto de nosotros y al ratito estaba en casa del gobierno diciendo que el presidente cerró las exportaciones por completo. Y esto te marca a las claras que lo que está sucediendo en la Argentina desde hace un tiempo es que hay intereses que se superponen a otros de mal modo porque Kirchner privilegió en ese momento un interés político de muy corto plazo su posicionamiento su necesidad de mandar su necesidad de enviar señales a un sector que le discutía algunas cosas pero no tanto. Lo más que se discutía hasta ese momento era si era bueno el peso mínimo en faena o no. Las retenciones por supuesto se discutían pero estábamos de retenciones razonables todavía al 25%. Los que estaban discutiendo retenciones hasta ese momento eran los dogmáticos, los liberales dogmáticos de la rural pero el sector digería perfectamente una retención que en ese momento no, era del 20% para todos los granos y entonces quedó como claro que en realidad esta decisión que tomó un tipo en función de intereses de muy corto plazo condicionaba y violentaba de manera brutal el trabajo de un montón de gente como ustedes que estaban en el sector agropecuario con planteos que necesitaban tiempo, que necesitaban inversión, que necesitaban constancia, que necesitaban tecnología. Y esto yo me imaginaba la decisión en esos términos y veía gente productores que habían estado haciendo un esquema de engorde en Punta Indio, me acuerdo de un caso de Punta Indio el tipo muy constante de esos tipos de luchadores que hacía el cargo pero decía pero ahora ¿dónde redirecciono yo este novillo? Y tenía razón y no había manera de discutirle y por supuesto que esa decisión después provocó un montón de otras decisiones en la misma dirección pero lo que significó claramente lo que sucedió ahí es que se impuso una lógica de corto plazo desinteresada de los problemas profundos por ser una lógica de largo plazo y la sucesión de anuncios que estamos viendo muchos anuncios ganancias el impuesto a las ganancias ahora como reacción frente a la crítica mediática la discusión por la ley de medios si tantos medios si hay que destrozar al grupo Clarín para construir un monopolio de medios diferente vinculado y financiado por el Estado todas esas lógicas que estamos viendo responden a una misma necesidad dar señales de efecto porque la política se ha convertido en eso señales de efecto la política se está discutiendo en los medios ¿por qué tanto interés de la Presidenta por destruir al grupo Clarín? es cierto que el grupo Clarín es una piedra en el zapato de cualquier gobierno y yo estoy de acuerdo con limitar un montón de negocios que tiene yo no permitiría me corren por izquierda no permitiría que tuviera cable y tuviera diario al mismo tiempo yo si hubiera sido Kirchner no lo hubiera prorrogado 30 años la licencia gana el 13 y eso no lo hizo pero tiene que ver con esa lógica hasta 2007 2008 Clarín fue funcional en el gobierno kirchnerista y en cuanto Clarín deja de ser funcional el gobierno kirchnerista por cambio de humor social porque para la línea editorial Clarín lo de las retenciones móviles fue mucho lo del cierre de la exportación de carne fue mucho la destrucción del INDEC era intragable en realidad cuánto hay de que Clarín cambió de bando o el gobierno empezó a hacer cagada tras cagada y no había modo en la línea editorial de Clarín de justificar lo otro es una discusión profundísima pero en definitiva lo que muestra es que la lógica del gobierno respecto de discutir política es pensando en los medios la compra compulsiva a través de la publicidad oficial a través de lo que sea de una cadera de medios prooficiales la construcción de la inversión en publicidad la absolución de fútbol para todos como mecanismo de propaganda son todas señales que muestran que en buena medida aquí en la Argentina estamos viviendo un proceso de exageración de lo que sucede en todo el mundo que es que la política se está mediatizando mucho y por qué se mediatiza la política porque en realidad se construyen humores sociales de apoyo o desaprobación de un proyecto político a partir de golpes de efecto de mensajes cada vez menos propagandísticos y cada vez menos más espectaculares entonces digo ganancias de ser una cosa intocable pasa a ser un gran gesto de ganancias todo el mundo sabe que está mal que un salario de 8 mil pesos pague impuestos sin embargo ahora parece ser que le debemos y que va a figurar en nuestro recibo que le debemos un favor a la presidenta bueno estos son mensajes políticos y el territorio de la política ha dejado hace mucho tiempo de ser los barrios los territorios afortunadamente veo que acá en las universidades se conserva esto de entregar volantes pero en general esto de hacer política territorialmente ha perdido mucho espacio respecto de hacer política mediáticamente este es un diagnóstico de época no es un problema argentino lo que sí es un problema argentino es que los medios sirvan a los fines de la mala política o a los fines de la buena política que la única discusión política que transcurre por los medios sea la destrucción de adversarios políticos ganar una elección no está mal que la política que haya debate político en los medios no quiero decir esto quiero decir que no puede ser tu único debate político la permanencia y utilizar los medios como herramienta para la supervivencia en el poder al cual se gaste utilizando medios quiero decir que no sirve un debate político en los medios si no tiene contenido político y me parece lo que estamos viviendo en la Argentina es un vacío profundo de la discusión política y por qué el campo necesita comunicar el campo necesita comunicar porque está a merced cotidianamente de estos políticos que hacen política mediática que hoy pueden ser esto hoy pueden ser los kirchneristas que justificaron hasta el hartazgo medidas que todos sabemos que son antiproductivas al mango como los ROE como el cierre de las exportaciones de carne cualquier técnico salvo que esté comprado por el kirchnerismo sabe que la política agropecuaria es horrorosa por izquierda por derecha por el medio porque desalienta la producción y desalienta la producción porque quita horizontes porque deja todos los poderes en manos de un solo individuo porque no ofrece certezas porque cualquier proyecto productivo requiere certezas sea soja sea maíz sea carne y todos sabemos que esa política de permitir que el guillermo moreno decida la suerte o desgracia de una empresa mediante permiso de exportación que es una cosa que nadie discute demasiado en la Argentina ha sido justificado desde los medios como la defensa de la mesa de los argentinos justamente la política berreta está usando los medios para transmitir ideas fuerzas que justifican la desgracia política de un montón de sectores y entonces el campo necesita comunicar claramente el territorio de disputa de muchos conceptos políticos que alteran cotidianamente nuestro trabajo nuestra vida nuestros proyectos productivos es el territorio mediático renunciar a comunicar es renunciar a ser política digamos para desarticular los controles de Moreno a las exportaciones vienen de 2008 podemos discutir teóricamente si son buenos si son malos yo les digo Moreno tiene una computadora en su despacho y ve los ROE todos los días y dice no a Cargill lo vamos a cagar hoy ¿por qué? porque le hablaron con Clarín y ese día no le da ROE la implicancia de eso en la cadena de producción y de logística de Cargill es muchísima eso Cargill se lo descuenta seguramente en el precio de ese factor incertidumbre se lo está descontando seguramente a un productor o un ingeniero agrónomo como ustedes que hizo los cálculos en función de un precio sin tener en cuenta el factor Moreno para ver las implicancias ahora todo eso durante estos 4 o 5 años fue justificado mediáticamente como la defensa de la mesa de los argentinos y desde el sector recién ahora empiezan a surgir respuestas recién ahora que ese proceso cae en desgracia empiezan a surgir respuestas en el terreno mediático lo que hace CRA por ejemplo con el campo a la mesa mostrando la diferencia de precio entre el precio del productor y el precio del consumidor y la brecha que es un ejercicio comunicacional interesante pero que tiene apenas un año es una respuesta mediática a un discurso mediático es una respuesta política en el terreno de lo mediático y está bien y es lo que hay que hacer pero llega tarde lo que quiero decir es que como profesionales de la agroindustria hay que comunicar no renieguen nunca a comunicar y se los digo muy enfáticamente porque el sector hasta ahora creía tener la vaca atada y entonces no comunicaba absolutamente nada ¿por qué? porque es un sector de bienes transables donde siempre se vende donde no es necesario tanto el marketing como en otros sectores de servicios o financieros total lo que produce uno lo vuelca a un mercado y en el caso argentino es peor todavía porque es un mercado de commodities no hay tanto especiality no hay tanto valor agregado con lo cual las hojas siempre se van a colocar y algún margen va a haber entonces ¿para qué vamos a comunicar? y además está la lógica de las cinco grandes que fue siempre la misma Cargill, Dreyfus, ABCD las cinco grandes que tienen hay un libro extraordinario que los traficantes de grano que si pueden lean de un periodista norteamericano que cuenta esta lógica de los tipos que manejaron en silencio el comercio durante 400 años pero esa lógica de no comunicar de no exponer de no contar el sector al resto de la sociedad en realidad fracasa cuando delante tenés políticos que no son que piensan solamente en su propio interés político que dejan de pensar en el interés de las mayorías o en el interés social y cómo integran los intereses los distintos intereses incluyendo el agropecuario cuando tenés políticos tan imbéciles que son capaces de cerrar las exportaciones de carne porque esto que parece un reduccionismo para mí es muy profundo para mí es de una idiotez soberana lo que hace Moreno para mí yo lo digo en la televisión y todo el mundo dice che no te está haciendo de mambo yo digo que Moreno es un pelotudo ¿por qué? pero lo puedo sostener porque un tipo que es capaz de que se le mueran 10 millones de vacas y no cambia la receta de su política es un pelotudo no es malo no es un mal tipo ya empieza a entrar a otra categoría no es un tipo interesado ya entra digo ¿cómo concebís que nadie pueda tener ni siquiera el remordimiento de lo que sucedió con la ganadería argentina? y no lo tienen ¿por qué? porque son tipos que piensan en su propia lógica no integran no hacen el mínimo esfuerzo de entender qué le pasó al ganadero pampeano ni el mínimo interés entonces yo me pregunto ¿cómo un tipo puede manejarse con esa lógica de no pensar qué le pasa que sus políticas sus decisiones influyen tanto de tal o cual modo en el que tiene enfrente? bueno básicamente es un pelotudo a esta altura es un autista y esto que parece agresivo no lo es es un diagnóstico de época es lo que intento hacer estamos en manos de pelotudos pero no pelotudos porque no sean vivos son vivísimos pelotudos porque son insensibles porque han perdido la capacidad de pensar el mundo en función del otro y no en función de uno pelotudos porque son de armas tomar en tanto hacer cagadas no porque no me asustan que tomen alba la mala montonero no me asustan las pelotudeces que hace porque las pelotudeces quiebran vidas quiebran proyectos productivos y quizás a un agrónomo de un campo un administrador de un campo no le pegue tanto pero a un peón de campo si le pega mucho las pelotudeces que se hacen en la ciudad de Buenos Aires cuando tiene que emigrar el pueblo a la ciudad más grande o cuando en los últimos 15, 20 años se siguen agrandando los cordones de pobreza en las ciudades más grandes del interior si le pega mucho cuando el destierro el éxodo rural si pega son cosas que pegan ustedes capaz que consiguen el laburo en otro campo más acomodado pero hay gente que no vuelve y entonces por eso es necesario que el campo asuma de una buena vez rompa con esa tara histórica de encerrarse hacia adentro y decir no, yo sé producir no me rompan y se dedica a comunicar porque la política se está discutiendo del terreno mediático en muy buena medida es una política de conceptos donde el que impone el concepto capaz que gana las elecciones e impone las políticas por algo este giro de una semana para la otra la presidenta se convirtió de mala buena de soberbia a humilde no porque cambie no porque sea tan ecléctica ni porque tenga problemas de personalidad porque miden permanentemente la reacción de la gente frente a determinadas posiciones o actuaciones y esto es así hay gente que decidió hacer política de este modo hay sectores que no pueden hacer política de este modo que quieren recuperar la política en función de los demás que quieren intentar conciliar intereses más que imponer intereses el sector agropecuario necesita conciliar intereses pero de manera urgente con el resto de la sociedad esto de cuando hablamos de modelo de país y si vamos a ser una nación integrada y si vamos a ser federal implica necesariamente eso que el sector productivo que está diseminado y estructura toda la geografía nacional concilia intereses con otros sectores entre ellos la política entre ellos la administración ahora de qué manera comunicar y esto me parece que tiene que ver con la discusión de entrada digo qué tipo de periodismo quiere el sector agropecuario el periodismo domesticado dócil que repite como loro lo que dicen los dirigentes rurales un periodismo que entienda la necesidad de este tipo de acuerdos porque una vez que uno define que quiere comunicar y que quiere discutir política lo que debe definir es qué quiere decir y ahí yo creo que el sector agropecuario tiene un segundo gran problema que resolver que es primero a quién le habla y qué dice y a quién le habla tiene que ver mucho porque el sector agropecuario no es cierto que no comunica bien comunica muy bien pero al interior del propio sector y esto lo vemos esto lo hablábamos siempre con Juan digo los tengo que redondear bueno ahí va el sector el sector comunica muy bien hacia el interior del propio sector quiere decir que la comunicación hacia los productores funciona como relojito si Nidera saca una nueva semilla los productores se enteran inmediatamente ahora de la importancia de esa semilla para el resto de la población no se entera nadie comunicando hacia afuera el sector es un desastre digo justamente el pacto la necesidad del sector es establecer acuerdos de largo plazo con el resto de la sociedad y entonces esta comunicación tan aceitada hacia el interior del sector no sirve hacia afuera entonces hacia afuera hay que hablar y tercera cosa que quería decir era qué se dice y ahí los discursos hacen agua hacen agua mucho porque en realidad siempre hay una pátina en el discurso sectorial sobre la importancia superlativa del sector y que exportamos un 56% tratando de decir bueno acá llego yo que soy la patria y si no hablas conmigo te estás perdiendo lo mejor y en realidad tampoco esto es tan así por supuesto que la Argentina no puede prescindir del sector agropecuario pero si puede ignorarlo y está demostrando estos últimos 6 años de historia que ignorando el sector agropecuario la ciudad de Buenos Aires sigue tranquilamente comiendo la gente sigue produciendo las vacas digo el sujeto productivo no le importa a nadie lo que importa es que la comida llegue lo que hay que hacer es cambiar el discurso modificar el discurso hacia no hacia el tono no sacándole esa pátina de pasado de cuán importantes somos cuán importantes fuimos cómo la patria se constituyó a partir de nosotros mismos para establecer me parece a mí un discurso de posibilidad y futuro que tiene que ver con el modelo de una Argentina que soñamos todos mucho más integrada no una Argentina boba que piense en función de tener 18 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires que deciden las elecciones y definen el futuro de todos nosotros una Argentina más federal más integrada y sobre todo con más posibilidad de futuro esta idea virgen todavía un poco incipiente de transmitir que el sector puede ser generador de nuevos empleos de nuevas posibilidades de nueva tecnología de nuevos desarrollos territoriales diferentes de una Argentina mucho más integrada y mucho más menos desierta en algunas zonas me parece que es la beta explorar para comunicar mejor proponerle al habitante urbano que está preso y es víctima de la política Berreta tanto como son los ingenieros agrónomos tanto como son los productores de agropecuarios una nueva alianza en términos de posibilidad que hay que construir un país que sirva para todos en el cual no puede estar ausente y digo esto es distinto a decir en el cual no es imprescindible no puede estar ausente el sector agropecuario cambiar este tono me parece clave para construir discursos de consenso que sobrevivan a los políticos Berretas que me parece que nos van a acompañar varios años un discurso de consenso que condicione a los políticos Berretas esto es lo que hay que construir si los políticos Berretas que tenían la función de proponernos a nosotros discursos no lo hacen porque no es funcional a sus intereses de corto plazo nosotros tenemos que hacer política en ese sentido recomponer la idea de posibilidad de país integrado más justo y más equilibrado sobre todo gracias tengo varias preguntas Matías así que vamos a tratar de ser concisos hay varias que fueron bastante abarcadas por vos y tienen que ver algunas tienen que ver del ejercicio del periodismo mismo y otras desde el sector y el país a ver como estadistas ya te preguntan qué va a pasar acá preguntan qué rol pueden cumplir los ingenieros agrónomos a la hora de difundir desde el sector agropecuario para el resto de la sociedad no vinculada que ella conozca la importancia del sector algo contaste pero hablabas también de los que hacemos las gacetillas de prensa que enviamos a los periodistas cuál es el rol acá de los agrónomos ya no de los comunicadores que estamos en el medio el mejor comunicador del sector salió de esta universidad y es ingeniero agrónomo se llama Gustavo Grobo que si le sacamos el tono lo que representa digamos el pool de siembra y todo lo desnudamos en sus intereses fíjense y agarren como ejercicio el analizar los discursos de Grobo y entonces van a ver que siempre él justamente hace este ejercicio de hablar a futuro y hablar integrando gente siempre va integrando capaz que es un negocio de pool y dice vengan todos hacemos agricultura de redes vengan vengan y después te explotan en los Grobo pero el discurso como discurso es intachable en términos de proponer cosas de proponer transformar cosas como sociedad con un discurso comprometido y miren si un ingeniero agrónomo no puede aportar lo que si hay que abandonar me parece a mí esa lógica que se ha impuesto en los 90 que condiciona mucho los discursos de muchos agrónomos que es el sumum para un ingeniero agrónomo es salir como para una vedette salir en la revista gente para un ingeniero agrónomo es salir en el supercampo mostrando que tiene un rendimiento más alto y el planteo más lindo digo esa especie de vedetismo también no ayuda mucho no puede ser eso lo que queremos comunicar me parece que hay que comunicar cuestiones más que impliquen el colectivo iba a hacerte otra pregunta me mandaron varias pero arranco por la última recién hablábamos del rol de los ingenieros agrónomos y acá te preguntan qué opinás del discurso de Echeverre en la sociedad en la última exposición rural a mí me costó escribir la nota sobre ese discurso porque como pieza oratoria estaba muy era muy cerrada muy contundente no decepcionó yo pensé que iba a ser muy tibio respecto a lo que había sido Luis Biolcati Hugo Luis Biolcati y no fue peor pero me parece que es un discurso de barricada para esta época está bien ya no hay posibilidad no hay posibilidad de acercar posiciones entonces vos tenés que pelear a la rural la colocaron en el territorio del enemigo yo creo que es una posición donde la rural históricamente se siente incómoda porque siempre está en otro rol en el aliado en los conciábulos en las negociaciones pero bueno la colocaron la demonizaron todos sabemos que no es tan buena ni tan mala como dicen ni tan buena como ellos creen que son pero digo me imagino que cuando vuelva a la normalidad vamos a tener esos discursos largos y aburridos donde mencionaban a las ovejitas las vaquitas si hoy la política se realiza desde los medios y los periodistas que la comunican ¿no son títeres entonces de los políticos que escriben lo que los políticos buscan mostrar? a veces sí a mí me encanta hacer periodismo agropecuario porque no hago periodismo político yo no me imagino haciendo periodismo político porque veo que bailan al ritmo de la política los periodistas de la política digo y no tienen salvo muy pocas excepciones están contando una historia que me parece que no es trascendente para nada que discuten finalmente trasciende o sea quien gana la elección va a definir un montón de cosas para todos nosotros pero quiero decir sí la mayoría de los periodistas de política son títeres de los políticos y del circo político del montaje de esto cortoplacista y no estamos discutiendo la Argentina de fondo digo hay muy pocos políticos que pueden ser considerados una excepción a eso acá preguntan ¿qué opinás de la división que se está formando entre el gobierno en cuanto a formar parte o no la constante búsqueda de la confrontación y qué pensás que se puede hacer frente a esto desde el periodismo? Resistir a ver yo tengo una lectura sobre esto el gobierno no se pelea con los periodistas casualmente y no es este gobierno hay como toda una lógica una matriz a nivel mundial de cuestionamiento hacia la prensa tiene que ver con la propia decadencia de la política esta es mi lectura es muy simplista pero es la que a mí me funciona y a mí me cierra ¿qué quiero decir? cuando Kirchner era aliado de Menem estaban los jueces de la servilleta copaban la justicia Kirchner aprendió de Menem a copar la justicia de hecho la justicia sigue copada y el servillete sigue en su lugar de la servilleta a ser el juez number one de impunidad al sector político el congreso lo hemos visto digo ¿cambió algo? no el congreso en general se convierte en una escribanía de las mayorías discute muy poco yo invito a buscar algún proyecto que haya surgido el sector agropecuario que haya tomado estado parlamentario y haya prosperado aunque sea necesario no suele suceder esto digo porque en realidad no hay debate parlamentario el congreso ha resignado su capacidad de legislar como la justicia había resignado su capacidad de hacer justicia en este sentido la prensa sea monopólica independiente o como sea es incómoda porque es el único fiscal que le queda al poder político y esto no tiene que ver con méritos de la propia prensa tiene que ver con el retroceso de otros poderes que debieran controlar el poder ejecutivo y que han dejado de hacerlo y entonces bueno por eso me parece que en este terreno conceptual se justifica tanta ofensiva del poder político y no solo aquí sino en Ecuador en Venezuela y en otros países respecto de la prensa ¿por qué tanta gana de convertirse en periodista? y de inventar tu propio relato justamente porque en realidad lo que te permite el relato es ubicar esto de confrontar con la prensa te permite ubicar al periodista en el terreno como de opositor convertir al periodista que es una polea de transmisión de la información en opositor y descalificar todo lo que el periodista diga con lo cual si el periodista dice algo falso era falso y si dice algo cierto era falso esto yo lo siento profundamente con el tema ONCA todo el mundo sabe en este país que desafanaron todo con la ONCA y que el que desafanó todo es hoy el titular de la FIP esto lo sabe todo el mundo y lo puedo probar de acá a la China me dan una hora más y se los pruebo a todos pero la justicia acaba de sobrecer a Ricardo Chegaray y como el tema salió de la agenda periodística y como el periodista además fue enjuiciado por el funcionario yo tengo un juicio una demanda civil de Chegaray contra mí por haber escrito esa supuesta digamos complot mediático para afectar su buena imagen y me reclamo un millón y medio de pesos lo que hizo es descalificar lo que yo decía y esta es la lógica esta es la lógica que a siempre está todo cortado con la misma tijera digamos entonces me parece una de las cuestiones más graves de esta política barreta que yo describí antes no quiero que vuelva esto no implica que no quiero que vuelva la prensa esa que se arroba el derecho de enjuiciar a cualquiera quiero que vuelvan los legisladores a legislar y los jueces a juzgar voy a hacer trampa porque me dijeron que fue una más pero voy a juntar cuatro en una preguntan ¿qué opinás del alcance y la repercusión de las manifestaciones rurales en las rutas plazas o lugares políticos públicos pero la voy a juntar con otra que dice ¿qué cambios creerías que podría pasar en el gremialismo agropecuario frente a un cambio político ya que esto fue una medida gremialista y cómo se podría cambiar la imagen de la gente que tiene con respecto al campo esa imagen vinculada con la 4x4 con la oligarquía que es un poco la que un sector de la sociedad también vio en esa manifestación ¿no? Bueno a ver el gremialismo agropecuario es todo un tema yo creo que la mesa de enlace ganó gran capital después del conflicto aún cortando rutas y lo desperdició rápidamente en estos años que siguieron tenía la chance de convertirse en soporte en emisor muy fuerte de discursos más bien didácticos y educativos al resto de la sociedad del valor del sector agropecuario a partir de su altísima exposición pública y lo que fue desperdiciando en realidad todavía hoy conserva mucha mejor chance la que tenía antes pero siempre les critico el hecho de que hay una asamblea van los cuatro presidentes y mandan cuatro comunicados como digo cada entidad conservó su prensero y nunca hicieron un comunicado juntos lo cual implica y es un sinónimo de debilidad enorme en realidad que vas a comunicar si no tenés un mensaje único a mí no me asusta el gremialismo al contrario yo creo que hay que reforzar el gremialismo yo soy el inventor de las nuevas lo que pasa no me dan bola yo digo hay que cortar el río Paraná para que te den bola la hidrovía durante dos días con las lanchas en San Pedro a la altura de San Pedro donde fue la vuelta obligado y vas a ver si te dan bola y tenés prensa yo digo los tamberos les dije el otro día se enojaron ustedes vayan con una chileta a los supermercados y rompan los halles de leche hagan esto en todos los pueblos y van a ver cómo consiguen la atención de la prensa no le temo a la protesta justamente porque la protesta en las rutas en los lugares tiene que ver con la mediatización de la política uno protesta y corta una calle para lograr el acceso a los medios interesar a los medios y una vez que accedes a los medios accedes a la política es tristísimo decirlo porque no debiéramos llegar a este estado de cosas no me asusta eso me parece que el sector debiera ser mucho más original la manera de protestar que siempre hay instancias creativas que te permiten hacer eso no me parece que sea avergonzante a ver a los piqueteros cuando en el 2012 se cagaban de hambre y tenían que cortar ruta para hacerse sujeto visible de una política que los había olvidado no les daba vergüenza pero el sector es mucho más avergonzante en ese sentido y no sé por qué lo que digo es no renegar del gremialismo al contrario fortalecerlo no tanto el gremialismo del productor como estamos acostumbrados sino un gremialismo nuevo que tiene que ver con la comunidad productiva quizás excediendo la figura del gremialismo tradicional de las cuatro entidades hay un montón de maneras de colaborar con la comunidad productiva esto es una de ellas y no tener miedo a hacer papelones porque en realidad me parece que el sector siempre es muy cómodo porque no eran los piqueteros del 2012 a pesar de todo lo mal que le hicieron todos los golpes que le dieron nunca nadie se cagó de hambre en este sector nadie se murió no hubo situaciones de vida o muerte hubo quizás la pérdida de un potencial enorme en vez de producir 100 millones podríamos estar produciendo 140 millones de toneladas es el lucro cesante lo que discutimos acá pero producimos las 100 millones y hay mucha más plata en todos estos años en el sector o sea es ese gremialismo avergonzante y en total yo no me muero de hambre porque voy a asumir posiciones extremas nadie pide que asuman posiciones extremas si pedimos que dejen de tener vergüenza de asumir la responsabilidad histórica que tienen dentro de esta sociedad digo que es de alguna manera la responsabilidad de las clases más acomodadas de las burguesías nacionales estas que son tan famosas en Brasil todo el mundo dice Brasil tiene una clase empresaria y por eso las políticas son estables que dejen de tener vergüenza para dedicarse a hacer eso esto es lo que se les pide que sean protagonistas de la historia perdón a los que no pudimos involucrar en las preguntas porque no alcanzó el tiempo pero bueno muchas gracias Matías por haber venido gracias a todos